Finalmente, el CEGIB y la Interpol firmaron un convenio esta jornada. ¿Cuál es el objetivo de luchar contra la delincuencia internacional a través de un sistema? Porque gracias a estos grandes emprendimientos tecnológicos, nosotros podemos acceder a las bases de datos de la Interpol. Y la Interpol, lo propio, a las bases de datos restringidas y controladas del Servicio General de Identificación Personal, para poder alertar a la población. ¿Por qué estamos nosotros firmando este convenio de cooperación interinstitucional? Nuestras 72 oficinas a nivel nacional, gracias a la interoperabilidad, vamos a poder alertar. Cuando un ciudadano inescrupuloso que esté en la base de datos de la Interpol, venga a querer recabar su cédula de identidad, a reponerla o a renovarla, nuestro sistema de última generación nos va a mostrar una alerta y nos va a decir, este ciudadano está siendo buscado. Entonces, llame a la policía o comuníquese con la Interpol. Entonces, ese operador, el operador del CEGIP, dentro de estas 72 oficinas, 97% de cobertura a nivel nacional, va a alertar a la policía y al Interpol y ese ciudadano va a ser inmediatamente detenido. De dar, pues, inicio a un sistema que se ha llegado a denominar el sistema PINF, que es un sistema de Z-fija, que está siendo subvencionada por la Interpol a nivel mundial, que se encuentra con sede en Lyon, Francia. Este sistema va a permitir de que la base de datos de la Interpol sea anexada a la base de datos del CEGIP. El sistema PINF, como ustedes verán, va a permitir que cuando un funcionario del CEGIP esté iniciando el trámite, la renovación de una cédula de identidad, va a poder directamente hacer una consulta, especialmente de personas buscadas por la Interpol o de personas que, de alguna manera, tienen alguna notificación.